Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo concierto de la Orquesta Sinfónica Universidad de La Serena. Mi nombre es Poliana Bremer, soy la primera viola del elenco. A continuación, presentaremos una de las obras más importantes del patrimonio musical chileno. Creada en 1969 por el gran compositor iquiqueño Luis Zadvis, esta obra marcó un hito en Chile, ya que vinculó la música popular con la música docta. Con una temática social relata un hecho histórico ocurrido en nuestro país. El arreglo que interpretaremos es de Ociel Vega Durán, quien trabajó con el mismo Luis Zadvis en la transcripción y publicación de esta obra. El relato estará a cargo del gran folclorista maestro Raúl Talopinto. Para ustedes, Santa María de Iquique. Señoras y señores, venimos a contar aquello que la historia no quiere recordar. Pasó en el norte grande fue Iquique, la ciudad. 1907, marcó fatalidad. Allí, al pampino pobre, mataron por matar. Allí, al pampino pobre, mataron por matar. Seremos los hablantes, diremos la verdad, verdad que es muerte amarga de obreros del salar. Recuerden nuestra historia de duelo sin perdón. Por más que el tiempo pase, no hay nunca que olvidar. Ahora les pedimos que pongan atención. Ahora les pedimos que pongan atención. ¡Gracias! 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 Si contemplan la pampa y sus rincones, verán las sequedades del silencio, el suelo sin milagros y oficinas vacías. Como el último desierto, como el último desierto, y si observan la pampa y la imaginan, en tiempos de la industria del salitre, verán a la mujer y al fogón mustio, al obrero sin cara, al niño triste. También verán la choza mortecina, la vela que alumbraba su carencia, algunas calaminas por paredes y por lecho, los sacos y la tierra. También verán castigos humillantes, un cepo en que fijaban al obrero, por días y por días, contra el sol, no importa si al final se iba muriendo. La culpa del obrero, muchas veces, era el dolor altivo que mostraba, rebelión impotente, una insolencia. La ley del patrón rico es ley sagrada. También verán el pago que les daban, dinero no veían, solo fichas. Una por cada día trabajado y aquella era cambiada por comida. Cuidado con comprar en otras partes, de ninguna manera se podía, aunque las cosas fuesen más baratas, lo había prohibido la oficina. El poder comprador de aquella ficha había ido bajando con el tiempo, pero el mismo jornal seguían pagando. Ni por nada del mundo, un aumento. Si contemplan la pampa y sus rincones, verán las sequedades del silencio. Y si observan la pampa como fuera, sentirán destrozados los lamentos. Y si observan la pampa como fuera, sentirán destrozados los lamentos. Y si observan la pampa como fuera, sentirán destrozados los lamentos. Y si observan la pampa como fuera, sentirán destrozados los lamentos. Gracias por ver el video. 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 Se había acumulado mucho daño. Mucha pobreza, muchas injusticias. Ya no podían más y las palabras tuvieron que pedir lo que debían. A fines de 1907 se gestaba la huelga en San Lorenzo. Y al mismo tiempo todos escuchaban un grito que volaba en el desierto. De una a otra oficina como ráfagas se oían las protestas del obrero. De una a otra oficina. ¿Qué les puede importar la rebeldía? De los desposeídos, de los parias. Ya pronto volverán arrepentidos. El hambre los traerá. El hambre los traerá. Cabeza gacha. ¿Qué hacer entonces que si nadie escucha? Hermano con hermano preguntaban. Es justo lo pedido y es tan poco. ¿Tendremos que perder las esperanzas? Así, con el amor y el sufrimiento, se fueron aunando voluntades. En un solo lugar comprenderían. Había que bajar al puerto grande. El hambre los traerá. Gracias por ver el video. 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 El comercio cerró también sus puertas. Había que cuidarse de tanta bestia. Mejor que los juntaran en algún sitio, si andaban por las calles. Era un peligro. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ya que habían esperado. La vida. Entera. El aire. 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 Gracias por ver el video. 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 Desde un balcón les habla con dignidad. Esto es lo que les dice el general. Que no sirve de nada tanta comedia. Que no sirve de nada. Que no sirve de nada. Que perturban el orden. Que son maleantes. Que están contra el país. Que son traidores. Que roban a la patria. Que son ladrones. Que han violado a mujeres. Que son indignos. Que han matado a soldados. Que son asesinos. Que es mejor que se vayan. Sin protestar. Que aunque pidan. Y pidan. Nada. Señor general. No nos entiende. Seguiremos. Esperando. Esperando. Así. Esperando. Aquí estoy. Aquí estoy yo. Disparele a este obrero. Al corazón. El general que lo escucha. Lo ha vacilado. Lo ha vacilado. Con rabia. Y gesto altanero. Le ha disparado. Y el primer disparo es orden. Para matanza. Y así comienza. El infierno. Con las descárregas. El inhabitero. Llega. Y así. De la naturaleza. El interior. Amén. 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 Señoras y señores, aquí termina la historia de la escuela Santa María. Y ahora con respeto les pediría que escuchen la canción de despedida. Amén. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.